Os presento hermanos, Skin Club, página de apertura de cajas donde podrás encontrar las armas más exclusivas de Counter Strike. Entra y prueba suerte en conseguir Dragon Lores, cuchillos y tetas. Tíos, ¿quién ha escrito esto? Conseguirás un 10% de descuento en las 3 primeras cajas con el link de la descripción. ¡Bueno! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike. Bienvenidos al episodio muy especial, episodio número 20 de la caja extrema de Counter Strike. Y bueno, recordaros, como siempre para todos aquellos que seáis nuevos, abre una caja, lo que me toca, lo etiquetamos y jugamos con ello. Un deadmatch, sea lo que sea. De ahí la gracia que hay veces que tocan armas muy buenas, armas muy malas. Y si os fijáis, aquí tenéis todos y cada uno de los episodios. Si hay alguno que realmente os llame la atención, como la reacción de la USPS, el episodio número 1, hermanos, fue un cuchillo que no lo renombré, lo bendí, hice tonterías. Y a partir del episodio 5, fue cuando me empecé a quedar las armas y a renombrarlas para guardármelas hasta el final de la serie de 2019. ¿Qué quiere decir esto? Que si queréis ver algún episodio, si buscáis eso en YouTube, os saldrá. Como os he dicho, amigos, hoy es un episodio bastante especial por el mero hecho de que, como caja, el día de hoy hemos comprado una caja Bravo. Cada 20 episodios voy a hacer alguna locura. Quizá una de cobblestone, quizá una de Bravo. Y esta caja, para que nos hagamos una idea, cuesta casi 20€, donde podemos encontrar, por supuesto, nuestra querida Farsherpen. Estaría bastante guapa sacarla de caja, ya sabéis que es prácticamente imposible, pero por lo menos por el hype hay que hacerlo. Yo, dentro de lo malo, tiene armas que no me disgustan. Es decir, la peor que nos podría tocar y la más factible es las veretas, porque es el arma azul más pocha que vemos aquí, porque con la Nova me lo puedo basar bien. Con los autonubes, bueno, el autonubes este y la AUG, la SG en este caso, no va a ir mal. Pero las veretas, si nos caen, oye, que nos lo podemos llegar a pasar bastante guay. Que luego suena la flauta y cae algo tochísimo. Bienvenidos ya, papi. Bienvenidos, amigos, al episodio número 20. Estoy muy motivado por el día de hoy. Déjame ver la Farsherpen pasar a la espuma oceánica. Y nos quedamos al final, que rabia, con la SG553 Spray de olas. Que hay que decir que, además, bueno, está en casi nuevo. Yo no sé el precio que tiene esto, pero seguro que será un ñordo. Le vamos a dar a renombrar. Vamos a utilizar la etiqueta, caja extrema, 2K19, episodio número 20. ¡Qué pena, tío! Que no nos hubiera caído aquí la bestia parda. Como ya sabéis, jugamos un Deadmatch en uno de los mapas, el que yo quiera. Y tiene que ser completo. Así que, de primeras, calentamiento casi siempre, porque casi nunca nos meten una partida del tirón. Así que lo dicho, recordaros dos cosas muy rápidas en la descripción. Intro de Skinclad. Desde el link os hacen un 10% de descuento, mapita de miras, en las tres primeras cajas que compréis de cualquiera. Sin importar el precio, 10% de descuento. Y lo segundo, los directos de Facebook. Dale me gusta a la página y cuando empecemos en directo te enterarás de que estamos por allí. Dicho esto, tenemos un minuto solo de práctica, madre mía. Ojo que me lucro. ¿Hay muchos? Hay muchísimos. O sea, tampoco puedes disparar seguido con esto. No sabía yo que se iba tanto, ¿eh? No soy muy aférrimo a los rifles con mira, ¿eh? Tanto la AUG. Este bot lleva hacks, claramente. Bueno. Eh, viene otro. Le va a intentar pillar. Sí, sí, hay uno con AWP y todo. ¿Vale? No creo que fuera ese. La verdad. Pero bueno, viendo que aparecen ya todos por aquí, vámonos de jaleos. Vamos 5-2. Me lucro. Me lucro. Yo siempre intento lucrarme. ¿Por qué no? Allí había uno. Tengo 17 balas. ¿No puedo hacer algo? Y sobre todo picar aquí al medio. Sé que tengo un conector. El cual va a aparecer aquí en 3. ¡Ah! En rata. Sin vergüenza. Podemos elegir el mapa. 9 segundos. Escape. Eh, solicitar votación. Cambiar de mapa. Caché. Caché puede estar guay. Ojalá le den a caché. Vale, me gusta. Vamos al lío, chavales. Mapita de caché. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar aquí? Desde luego, mucho cerdo. Pero es un mapa muy movido. Así que vamos a morir mucho. Pero con este arma yo creo que vamos a poder matar también un montón. Estamos en lado terror. Akas no nos vamos a encontrar. Eso es lo más bueno de todo. Quizá nos encontremos algún perturbado con OVP. ¡Ay, no! Ya he disparado. Ya no me dejan. Medio minuto empalmar. Lamentable. ¡Oh, tía! Pensaba que eran míos. Aquí ha aparecido otro. ¡Ah! Qué rápido lo ha hecho el sinvergüenza. No es una partida a la que yo le vea aquí mucho, mucho, mucho. ¿Sabéis lo que os digo, no? Creo que no vamos a conseguir. Grandes cosas porque la verdad que no es un arma que a mí se me dé muy bien. Ya lo estáis viendo. O sea, no es un arma no que a mí se me dé muy bien. Es que es un arma que he utilizado muy poco, que no conozco el recoil y ciertos problemas más. Vamos, que me podéis decir que soy un puto manco con este arma porque tenéis razón. Bueno, 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 bueno. ¿Dónde está la peña? ¡Hello! ¿Cómo estás? Te están disparando a través de algo. Te has quedado pillado. Es un bot. Un bot se ha quedado pillado. Tengo uno encima, tío. Más ese. Tres, dos, uno. Venga, ya entrarás ya. ¡Ay, qué recoil horrible! ¡Hola! A ver. Hostia, pero esto se va más que el AK. Pues nada. Soy horrible. Soy horrible con estas armas, eh. Os lo digo. Es que no me cuadra, tío. No me cuadra ser tan malo. ¿Podría cuadrarme más? Sí, podría. Bueno, a ver. Que si apuntas bien a la cabeza. La primera, pues la puedes hacer. La verdad. Tranquilo. Podemos ser amigos. Vale, buena. Ojo al piqueo. A mí, a mí. Pud, Martín. ¿Cómo te lo estás pasando, hermano? Hermano hermoso. Esto es la polla, tío. O sea, solo me va a encontrar con AVPs. Vale, uno muerto. Voy positivo. 11, 11. Madre mía. Ya tenía yo mal presentimiento de este arma. Tenía mal presentimiento porque no es un arma que a mí me guste. Creo que no es la primera vez que lo utilizamos y maté un montón. Pero claro, en este mapa, que es de largas distancias, que es 100% de precisión, pues yo con esto voy más perdido que... ¿A quién le dispara, bro? Te puedo ayudar, eh. Ponmela. ¡Ah! Bueno, es que sea lo que me cuesta a mí matar con esto, no es lógico, eh. Hay que haber más premio. Vale, recargo tranquilamente. Bien. El main tiene que venir alguien, ¿o qué? Vale, pues nadie. Avancemos. Me voy a coche, corriendo rápido. Fácil. Aquí había otro. ¿Puedes ir con la mira? La verdad que como estrategia está bastante guarra. Y vienen, vienen, vienen. ¡Mi niño! Me la ha quitado. Y otro allá, al fondo. ¡Ah! Bueno, si viene peña. Lo tengo. Vale. Aliando en medio un montón de peña. Voy a recargar. Me la estoy jugando un poco. Este pavo no se le da a Martín, no. El otro es el que no se le da nada mal a la AWP. A ver, posición vamos los segundos. Y vamos 18 bajas en 5 minutos. Así que es verdad que ya habíamos empezado muy mal. Es la primera partida. No he tenido tiempo para calentar. Es como todo un bucle. Bastante horrorífico. Oye, chico. Ojo. Uf. A la tercera, eh. Digo yo que... El calentamiento me parece muy importante. Ojo. Ojo, rafagote. Vale, me quedan 13 balas. Puedo volarme incluso a dos. Vale. Medio espalda, espalda. Yo te voy a ayudar. Te voy a ayudarte. Te lo prometo. Vale, vamos a recargar. No me jodas. Pero, ¿y yo? ¿Dónde está? ¿Dónde está la peña? Porque me hacía mi prefayer. ¡Ole! Ahí vamos. Me está encantando. Me lo estoy pasando como estoy disfrutando. Este episodio de la caja extrema. De verdad, hijo. Una locura. Una maravilla. Vale, llevamos dos. Venga. Ojo. ¿Eso qué es? Pero... Pero como nos hace... Me puedes cubrir. Ah, era liado. Vale. No voy a ver la espalda otra vez, macho. ¿Cómo se me están pasando los miedos? Bien. Me ha parecido haber otro allí. ¡Vamos! ¡Qué buena! Una triple, hombre. Ya era hora de hacer algo. Ojo. Me lucro. Tiene que haber otro. Y lo hay. Y lo hay. ¡Hola! ¡Pero bueno! ¡Como que 29 en oro! ¡Madre mía! ¡Qué robo! ¿Olo? Le he metido cuatro. Le he metido cuatro. 155 en cuatro. 155 en cuatro. Esto es una mierda. Vale. One tap. One tap. ¡Eso! 30-22. Te he pillado. Si ibas a ver que entrabas así, te hubiera... Vale. 12 balas. Puedo otro. Eh. Estoy aquí en medio. Vamos. 3, 2, 1. A ver. ¿Qué cojones? ¡Oye, Martínez! ¡Aaah! 20 balas. Puedo. ¿Qué cojones puedes? ¿Qué cojones puedes? No estaban ahí. No estaban ahí cuando yo asomé. Me viene. Es horrible este arma. O sea, vale. Tap a tap es la polla. No lo niego. No te lo voy a negar. Tal, tal, tal. Pero claro. Ya cuando es en plan corriendo... O sea, esto es para campear. Para pillar un pick. Tú pillas el pick y que te vayan apareciendo. Creo que no puedes hacer mucho más, la verdad. Vamos como huargos, eh. Punto de edad tiene que haber peña. Otro en conector. Mátalo. Mátalo, bro. Lo tienes ahí. Vale, bueno. Esto... No me estoy sintiendo nada... Nada agradable. Os lo digo en serio, eh. Nada. No sé si es timing. No sé si es que... Si es que me están pillando por todos los lados también. El que pillo yo se desmaya delante mío. ¿Quién me pilla ahora? ¿Desde dónde, macho? Que es que cuando te matan... ¡Oye! ¡Oye! ¡Ya vale! ¡Achanta! Venir. ¿Desde la cadera no será buena opción? Pregunto. Ojo. ¿Otra vez por la espalda? ¿Pero dónde aparece ese señor? ¡Me cago en tu puta madre! ¿Pero qué es esto? Oye, que no me dejan de matar por la espalda. Que esto está hasta la polla. Hasta los huevos, eh. Hasta los huevos. Y no sé ni cómo voy al primero. Madre mía. Con el auto no. Madre mía de mi vida. Es increíble. Bueno. Yo he escuchado respan por todos los lados. Vamos. ¿Vale? ¿Quién me...? Vale, vale. Ya decía, yo digo. Alguien me está... La SG, tío. Que tanta piñada tiene. Como la mejor arma. Me estoy dando cuenta que es horripilante. O sea, mato más con una escopeta que con esto. Tal cual. Aunque os suene raro. Distancias largas. Lo pillas ahí arriba. ¿Ya está? 46, 4, 37. 37. ¡Bien! ¡Bien, chavales! ¡Qué grande, tío! Pasa. Bueno, por nada, chavales. Nos vamos de aquí. Corriendo inventario que me han dado nuevo. No me gusta nada el SG. Es que cada vez que me toque voy a llorar. Como siempre, chavales. Espero que os haya molado. Quería hacer un episodio especial. Episodio número 20. Una caja bravo. Nos ha caído una de las peores armas. Pensaba que se me daba mejor, ¿eh? Pero es que nunca la utilizo. Nunca. Es como la primera vez tal cual que le doy una oportunidad. Y ya lo habéis visto. Horripilante. No me gusta. No controlo nada del recoil. Supongo que la juego mal. Supongo que es tap-a-tap. Pero claro, en un deadmatch meterte con esto tap-a-tap es como un poco perturbador. Para esto te pillas un AK. No sé. Malas impresiones. Decidme en comentarios qué os parece. Porque yo sé que muchos de vosotros es como... La amáis. La queréis. La deseáis. Y le haríais el amor incluso. Nos vemos. Mil besos. Gracias por haber estado. Y hasta mañana. Adiós. Subtitulado por Jnkoil. Subtitulado por Jnkoil. Gracias.